Con una inversión de 253 millones de pesos de los tres niveles de gobierno y más de 200.000 hermosillenses beneficiados, fue inaugurada la obra de modernización del Camino del Ceri por el gobernador Guillermo Padrés y el secretario de Comunicaciones y Transportes Dionisio Pérez Jacome. En punto de las 10 horas, el gobernador de Sonora, al lado del secretario de Comunicaciones y Transportes y del alcalde Javier Cándara Magaña, dio por inaugurada la obra que beneficia al sector sur poniente de la ciudad en cumplimiento de un compromiso más de campaña. La obra inició en septiembre de 2010 y concluyó oficialmente en junio de este año, siendo 31 las colonias de ese sector de la ciudad los que ya sienten los beneficios directos de esta moderna vialidad. Les doy las gracias porque el día de hoy un sueño se hace realidad. El día de hoy estamos cumpliendo un compromiso con los hermosillenses y con los honorenses. Y esto no fue nada más coincidencia. Detrás de todo esto que estamos viendo viene mucho trabajo, mucha dedicación, mucha persistencia y mucha generosidad de muchos actores políticos para que esto sea realidad. Desde el apoyo del presidente Calderón, desde Dionisio Fausto Tarcicio, de Luis Serrat, desde la generosidad del alcalde y de su servidor de cumplir el compromiso de transformar a Hermosillo y al Estado de Sonora. Decía el secretario Donisio Pérez Jacome que aquí en Sonora desde el 2007 a la fecha casi se han invertido 10 mil millones de pesos. Y pueden decir ustedes pues qué tanto es eso. Pues quiero decirles que es una inversión histórica que no se había hecho en Sonora en los últimos casi 30 años aquí en esta entidad. Y del 2007 a esta fecha el presidente Calderón de la mano con todos los honorenses ya casi llevamos 10 mil millones de pesos. ¿En qué? En la costera, en la modernización de la cuatro carriles que está cumpliendo cabalmente su compromiso el presidente Calderón y el secretario en invertirle mil millones de pesos al año para tener una ruta de cuatro carriles, la México 15, digna de los honorenses.